Liliana Langer tiene 5 votos, Jan Marco tiene 4 votos, Juan Sebastián y Leito están empatados con 3 votos cada uno y María Gabriela Teobaldo y Yaren tienen 1 voto cada uno. Vivi, me comentabas fuera de cámara que duro para Liliana lo que está haciendo porque ella no es así. Pero fíjate que, a ver, muchas de las cosas que dijo me parecen ciertas. ¿Qué te hablaste a ti? O sea, como que nació ese lado malo, pero ella es muy observadora, o sea, Teobaldo Hipócrita, esta llorona, qué sé yo, a ti vulgar. No, yo vulgar. No lo ofenda. ¿Qué te pasa? No, no, pero... ¿Qué te pasa acá? Dentro de todas esas mentiras hay muchas verdades. Pero dentro de todas esas mentiras... Hay muchas verdades. Yo voy a vulgar, no, porque... No. Muchachos. ¡Ali! Hola, bellos. Hola, nena. Al inicio del programa les dije que era una noche de sorpresas, de grandes revelaciones. Esta gala de nominación tiene muchas sorpresas. Les voy a mostrar un video. Relájense, obsérvenlo y espero que después de esto se den cuenta que nada de lo que parece es realmente. Y espero que se den cuenta que hay que estar con los amigos en las buenas y en las malas. Y espero que se den cuenta que además de estar encerrados, aislados e incomunicados, Gran Hermano les da difíciles misiones y se las va a seguir dando a cada uno de ustedes. Y aprendan a no ser tan injustos. Véanlo, por favor. Me va a costar mucho hacer esta prueba, pero de verdad que quiero quedarme en la casa y vine a luchar. Es muy difícil porque la Jessy, la Romy y todos los quiero mucho y los considero de verdad mis amigos. Te digo algo, Romy. Yo te nominé. Esta semana. ¿Tú me nominaste? Sí. Te digo algo. Yo confío más en la Jessy que en la Lili. Y voy a triplicar lo que me van a hacer. Amarrámosla, amarrámosla. Amarrámosla. Solo. Está atendiendo esa puerta. De verdad, o sea, como yo no he tenido consideración con nadie aquí en esta casa, no lo voy a atender con ella ni con mi. No. Mala te dije. Hola. Te lo dije una vez, ¿te acuerdas? Sí, señora. O sea, a mí lo que estás haciendo no me sorprende. O sea, hay dos posibilidades. En serio, ahorita tiene un trastorno, un desequilibrio mental y que ahorita su cerebro está distorsionado y no puede pensar lógicamente o es una súper buena actriz que quiere llegar hasta las últimas consecuencias para ganar o para salir, una de dos. Chequean los cajones. De hecho tiene cosas. Que me den viendo afuera, pues. Aquí solamente tiene... Estoy buscando el papel higiénico nuestro. El jabón nuestro. Aquí hay rasuradoras, tijeras, bla, 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 bla. Acá abajo. O sea, está tan loca que ni siquiera quería para Virginia y no ir para ahí. ¿Cómo un p*** pasó el examen psicólogo esta niña? Porque yo con una carita de niña buena, yo no sé. Me han dicho cosas que en realidad no son o que ellos piensan, como la Romy que me dijo que cuando llegué el primer día acá, gran hermano, la miré con ojos de envidia o no sé de qué, cuando nunca ha sido al contrario, la considero una hermana. Y me duele que haya dicho que tal vez que con la Jessy se sintió mejor o que sentía que la Jessy era más su amiga, siendo que las tres con la Jessy también, siendo que las tres yo las consideraba a ella y a la Jessy como mi hermana y algo más apegado y a quienes me refugié un poco en esta casa. Y cuando ellas dijeron eso igual, me dolió mucho. Si me hubieran dicho que va a haber una psicópata en la casa, creo que todos lo hubieran empezado dos veces. Una chica desequilibraba mentalmente. Y me dolió justamente porque yo estaba mintiendo, le decía algo a la Jessy pero no era verdad. Y ellas me lo decían, pero yo sé que no estaba mintiendo, entonces eso es lo que más me dolió. Si quería aguantar ustedes siete días más, chévere, tú aguantas y yo no voy a aguantar. No es mi hermana, no es mi familiar, no es mi mejor amiga, no es una chica digna de mi respeto. Me pregunto si vale la pena, si vale la pena no estar nombrada esta semana y que pasa en la otra y la siguiente y es la que sigue y la que sigue. Muchachos, queda claro entonces que a veces hay que ver más allá de lo evidente, que no todo lo que parece es lo que es dentro de la casa de Gran Hermano. Liliana Langer cumplir una misión. Gran Hermano le puso esta misión y le dijo que tenía que conseguir siete nominaciones. Si ella conseguía siete nominaciones, esta semana quedaba inmune. Si ella conseguía menos de siete nominaciones, esta semana quedaba automáticamente nominada. Aún no sabemos quiénes son los tres nominados de la semana. Aún no sabemos si Lili está inmune y si Lili pudo cumplir su misión. Ojalá puedan reflexionar, ojalá se puedan abrazar, ojalá se puedan perdonar. Gran Hermano, vale la pena que lo aclare, le puso la misión a Liliana pero no le dijo cómo debía realizarla. Gran Hermano solo le pidió a Liliana que consiga siete nominaciones. Todo lo que Liliana hizo, todo lo que Liliana dijo y como intentó conseguirlos fueron exclusivamente de su autoría. También quiero aclarar esto. En un instante regreso con ustedes y les cuento quiénes son los tres nominados de la semana. Muchos de nosotros dijimos, esto es una actuación de una calamos, porque tantas cosas que nos habías dicho, tantas cosas que me habías dicho a mí como yo te las había dicho, yo las noté mucho más valorables que lo que estabas haciendo. Obviamente pasaron muchos días y tú sabes que soy muy poco paciente. Sin embargo, nunca te dije nada y sin embargo nunca intenté hacerte daño. Sí, pero cualquier cosa, cualquier cosa que se me salió de las manos, por favor. Ya que no ha hablado más, kanske esa misión ¿puedes hablar ahora, por favor? Yo, sin embargo, cualquier cosa que haya sido, cualquier cosa que haya dicho, que al final me pueda decir acá, te perdono. Esto fue la máscara de que usted, durante todos los días que estaba acá. No saben cómo me dolía decirle cada cosa que le dije a cada uno. Lo que le dije a cada uno, a mí me dolía el triple. Se lo puedo jurar, el triple. Me dolía porque no soy así. En mi vida había tratado a las personas tan mal. Siempre digo que mi familia es la única que se merece mis lágrimas. Y ustedes son mi familia. Cada uno de ustedes. Los quiero. Porque llegué a esta casa y dije que voy a ser amigo. Voy a vivir una experiencia nueva. No sé cómo la gente que odia puede resistir eso. No sé cómo la gente que dice cosas malas puede resistir eso. Si yo no, por lo menos. Me dolía mucho. Tal vez tenía miedo. Tenía miedo a que la gente me diera... Mala, a que me diera que no soy yo. Soy yo. Sé que aquí vino un juego. Y traté de dar lo mejor. De verdad que me dolía, chico. Todo lo que le dije a cada uno. Y me pedí a cada rato perdón. Porque sabía que estaba mal. Sabía que estaba muy, muy mal. Pero superé mi miedo, superé mi miedo a que me vieran... Como alguien que no era yo. Que me vieran como una mentirosa. Que me vieran como una chica que no tiene valores. Una chica que... Que es falsa. No quería sacar a todo de sus casillas. No hallaba otra forma... De que ustedes me nominaran. Si no era... Haciéndolo sufrir, haciéndolo y diciéndole las cosas que más me deberían. O que más le podían dar a ustedes. Por eso lo hacía. Y esto lo siento. De verdad. Mi papá... No sé si atentaron en ponerme el nombre a Ejérica. Pero de verdad. No soy egoísta. No soy hipócrita. Y mucho menos... Le quise hacer daño a ti ni a nadie de aquí. Eso ni lo juro. La más famosa del Pacífico. Hasta este momento hay una nominada definitiva. Liliana, que no cumplió con su misión. Y tres nominados parciales. Jan Marco, que tiene cuatro votos. Y Leito y Juan Sebastián con tres. Como ustedes ya ven, cuando hay un impacto en las nominaciones, las reglas del Granado... Nos tienen que hacer ir al voto histórico. El número de votos que obtuvo... Presten mucha atención del mensaje que les vamos a emitir. Hagan caso, por favor, paso a paso de las instrucciones que se les dan en este mensaje. Al final de estas instrucciones se van a topar con una gran sorpresa. Con una gran sorpresa que viene desde muy lejos. Suerte. Disculpame.